Risa esto, por favor. Ay, ¿qué? No, ya, pero escúchame. Esto lo voy a hacer. Ya, falta. ¿Ya? ¿Y otro día te voy a hacer eso? ¡Ay, yo! ¡Sí, vamos! Ya, chicas, ¿dónde vamos a almorzar? Ay, quedan esos bichitos. A la vuelta es un lugar buenazo. No, 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 a ti ya te conozco. ¿Cevichería es con happy hour? No. Ya, ¿a dónde quieres ir? La verdad es que no los puedo acompañar, chicas. ¿Por qué? He traído mi lonchera. ¡Ay! ¿Quién te hace tu lonchera? ¿Tu mamá? ¿Su mamá? Ay, por favor, su mayordomo. ¿Tienes mayordomo, Fernanda? Claro. ¿Quién crees que la trae todas las mañanas a la oficina? Es la única chica del área con chofer. ¡Ay, no! ¿Y qué tal es la lonchera, cabía? ¿Vino francés? ¡Ay, no sean así! Sí, tonterías. Maki, Rolls, babrua de manga. ¡No! ¿Qué más, no? Con razón, la peste con nosotros a almorzar, pues. Miluca, no digas eso. Bueno, ya, está bien. Vamos, les acompaño. Ay, gracias. Ya, ¿qué te provoca? ¿Pisa? Ay, no sé, no será muy pobre para mi ley. Miluca, por favor, deja de molestarme. Ya, de picona. Ya sé. ¿Qué les parece si vamos a este chifo? Un chifito para el frío. ¿Ya, pues? ¿Me parece? Sí, vamos. Vamos entonces. Vamos. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? Un saludo. Honorable comensal. ¿Qué se pasa, Emil? Señor, a veces cojú. Mira, mira, me da un chancho a sábado al lado. ¿Ese es el chifa que debes hacer? Mejor vamos por pizza. Ay, no, no, no. Otro día comemos pizza. Ahora me provocó chifa. Enseguí la, le salgo. Mozo, un toque, por favor. Fede, ¿se no es tu ex? Sí. Como nos digas que nos has traído este chifa solo para verlo. Ay, chicas, ustedes me creen capaz de... Bueno, ya está bien, disculpen. Ay, Fede. ¿Te volviste loca? Vámonos antes que sea demasiado tarde. No, no, por favor, disimulen. Hola, Fernanda. ¡Sorpresa! No sabía que estabas trabajando en ese chifa. Sí, claro. Bueno, ahora soy un hombre de trabajador, Fernandita. Me levanto temprano, vengo a trabajar y se siente muy bien. ¿Puedes darse una carta, por favor? Sí, claro. Ay, papá, papá, ya. Tres cartitas. Gracias. A ver, chicas, ¿qué se les antoja? Ay, no sé qué pedir, la verdad. Es lo más light que tienes. No, no, no. Mira, hoy día rompemos la dieta. ¿Cómo puede ser? Bueno, está bien. Honorable mozo, Joel González, el encomendal, honorable plato, le comí la chinita. Una alocena, lechuga, ahí, para empezar. Un alo chafua especial con salchichita chinita. Un tallalín, saltalo, frito. En salsa, lo tión. ¿Qué parece? A mí me parece muy bien. ¿A ustedes? Sí, sí, suena bien. Y de bebé el que le sea a la señorita. Es aguas minerales sin gas, por favor. Su peli no le molan ni cinco minutitos. Ya regreso. Fernanda, este es el momento preciso para irnos. Vámonos. No, 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 Cintia. La única manera de demostrarme a mí misma que Joel pertenece a mi pasado es enfrentándolo. ¿Qué puedo encontrarte con tu ex de mesero en un chifa? Ay, no te pasa. Ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestruz. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ahora vamos a darte que el ritmo ya llegó. Calienta, pa' que aguante, que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darte que el ritmo ya llegó. Calienta, pa' que aguante, que la fiesta ya empezó. El baile que llegó es de la bestruz. El baile que está aquí es de la bestruz. Como lo bailes tú, como la bestruz. Como lo pasas tú, como la bestruz. Ok, ok, ahora sí todo el mundo preparado para hacer el paso en la bestruz. Pero por favor, ey, ey, sin empujarse. Porque al fondo hay sitio. Separando las piernas, abriendo bien los brazos. Y mueve la cabeza para arriba y para abajo. Separando las piernas, abriendo bien los brazos. Y mueve la cabeza para arriba y para abajo. 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 Arriba, abajo, arriba. Bajo, arriba. Bajo, arriba. Bajo, arriba. Bajo, abajo, arriba. Ay, ay, ay. Esto se pone hermoso. Se pone riquichichigo. De aquí para allá. De acá para acá. Y ahora dale vuelta, dale vuelta sin parar. De aquí para allá, de allá para acá Y ahora dale vuelta, dale vuelta sin parar Vámonos a ver No, 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 aquí esperamos un poquito más No, ya puedes Mira, ahí está, ahí está Oh, olvidame las aguas En un momento, le que le sal No, 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 por favor Tranquilo, tranquilo, jefe, tranquilo, tranquilo Alferno No puede ser más torpe Por favor, no puede ser esto Pobrecito, no fue Tranquilo, tranquilo, por favor Tranquilo, tranquilo, por favor Escúcheme, jefe, chinito, no me puede ser esto Más ahora que venir Tengo que atenderlo, está ahí Largo Se fui Tú también viste No, 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 ¿qué es? ¡FERA! ¡FERA! Pasaron noches vacías Por dónde se habrá ido Debe estar pensando que soy un fracasado Tiene razón Bueno Adiós al chifita Fue bonito mientras duró Estudiantos Estudiantos